La defensa antiaérea rusa limpia los cielos de las amenazas tecnológicas occidentales operadas por Ucrania. Drones, misiles, bombas y cohetes suministrados a Kiev por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, están cayendo como moscas por cuenta de Rusia. Y es que los radares y sistemas misilísticos antiaéreos de la Federación de Rusia, que funcionan de manera coordinada como una densa red de capas superpuestas, están demostrando toda su eficacia, especialmente contra las aeronaves no tripuladas con las que Ucrania ha intentado atacar no solo blancos militares, sino objetivos civiles en varias de las principales ciudades rusas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El ejército ruso sigue sacándole el jugo a todo el aparato industrial militar al servicio de la guerra. Las últimas cifras reveladas por el Ministerio de Defensa demuestran cuán poderosa es la mulalla que ha erigido la Federación de Rusia en los cielos para resistir la embestida de Occidente. Y es que desde que el presidente Vladimir Putin lanzó la Operación Militar Especial en territorio ucraniano, Rusia ha destruido más de 8.000 vehículos aéreos no tripulados ucranianos, una cifra alarmante para Kiev, cuyo ejército estaba en una situación de inferioridad al inicio de la guerra. Para tener una idea de la magnitud del golpe que las fuerzas rusas están asestando a la parte ucraniana, en las últimas 24 horas han sido derribados 51 trones ucranianos, cifra a la que se adiciona el derribo de una bomba guiada, J-DAM y cuatro proyectiles HIMARS . Según el Ministerio de Defensa ruso, las últimas interceptaciones se han producido en los asentamientos de Chervonaya, Dibrova, Losoboye, Kamenskoe, Chervonogorka, Novopedolivka, Kozak Kams, Sagi y Sovtnevoe en las repúblicas de Lugansk, Donetsk y Zaporizhia. El más reciente ataque ucraniano con aviones no tripulados de ala fija se llevó a cabo en las regiones de Kursk y Belgorod, en territorio de la Federación de Rusia. En la fallida operación del ejército ucraniano fueron interceptados y destruidos por los sistemas de defensa aérea rusa 22 drones. Pero la cifra total de derribos, divulgada por el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, incluye también 491 aviones militares ucranianos, 251 helicópteros, 441 sistemas de misiles antiaéreos y 12.746 tanques y otros vehículos blindados de combate. A lo anterior se suman 1.163 vehículos de combate de múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes, 6.810 cañones de artillería y morteros de campaña, así como 14.419 unidades de vehículos militares especiales destinados al desarrollo de la operación militar especial. Ahora bien, en palabras del profesor del Campus International para la Seguridad y la Defensa de España, César Pintado, los drones se han convertido en el vértice de la estrategia militar de Ucrania, llegando incluso a revolucionar la forma en la que se hace la guerra. ¿Pero qué tipo de drones está empleando Ucrania? A comienzos de las hostilidades, el ejército ucraniano se encontraba en una posición inferior frente a Rusia con pocos drones propios, pero en septiembre de 2021 Kiev empleó una poderosa aeronave para destruir una pieza de artillería operada en el este. Se trataba de la estrella de la película de los drones, el Bayraktar TB2, un drone de reconocimiento y ataque altamente preciso fabricado en Turquía, esta máquina monoturbina de media altitud y larga resistencia puede ir armado hasta con cuatro misiles guiados por láser. El Bayraktar TB2 se popularizó a partir de la difusión de un video del ejército ucraniano en el que se mostraba la aeronave disparando un misil contra un convoy de suministro ruso. Lo cierto es que estos drones supusieron una inyección moral para los soldados ucranianos. Desde 2019, el gobierno de Volodymyr Zelensky inició la adquisición de varias docenas de estas modernas aeronaves no tripuladas, junto con estaciones de control y misiles. En la actualidad, Ucrania es uno de los 13 países que ha comprado drones Bayraktar. Antes del inicio de la guerra, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Resnikov, anunció la compra de 24 aviones a la empresa Baykar Makina, así como la firma de un acuerdo para la coproducción de una aeronave no tripulada de fabricación turca en un centro de producción en Ucrania. El gobierno de Kiev también recibió un importante lote de drones estadounidenses Switchblade 300, conocidos como kamikazes por su naturaleza de bombas inteligentes con una cabeza de misil explosiva similar al FGM-148 Javelin, capaz de destruir objetivos con alta precisión. Ahora bien, ¿los drones ucranianos tienen la capacidad de destrucción suficiente para causar daños de importancia estratégica? En referencia a esta interrogante, el profesor César Pintado, quien también es analista para el Estado Mayor de la Defensa, considera que aún no es determinante. En palabras del experto, si bien los drones ucranianos han alcanzado a atacar objetivos estratégicos en ciudades rusas, aún queda camino por recorrer para ser determinantes. En concreto, César Pintado dijo, yo veo a los drones como la aviación en la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que en este contexto los sistemas de defensa aérea rusos están tomando ventaja sobre sus oponentes, logrando inclinar el conflicto en Ucrania en contra de los intereses occidentales, tras anular el uso masivo de aeronaves no tripuladas de reconocimiento y ataque ucranianas. De acuerdo con un informe del Royal United Service Institute, un think tank del Reino Unido, las capacidades de guerra electrónica rusas se han incrementado sensiblemente en los últimos meses, logrando el derribo de un número significativo de vehículos aéreos no tripulados enemigos. Según el portal Eurasia Times, que cita el informe de los expertos militares británicos, las fuerzas terrestres rusas han destruido de manera escalonada todas sus plataformas de guerra electrónica, junto con la batería misilística, tierra-aire de corto, mediano y largo alcance. El estudio del Royal United Service Institute reveló el uso del bloqueador de guerra electrónica Shipovnik Aero por parte de las tropas especializadas rusas en el escenario bélico de Ucrania. Este sistema sería responsable del derribo de muchos vehículos aéreos no tripulados ucranianos. De igual manera, el informe británico destaca la capacidad altamente sofisticada de los sistemas de guerra electrónica rusos utilizando un dispositivo llamado bloqueador TORN-MDM diseñado para interceptar y descifrar las comunicaciones de radio ucranianas encriptadas. La efectividad de los equipos de guerra electrónica rusos también se ha evidenciado en los últimos meses, con la creciente inefectividad de los lanzacohetes estadounidenses HIMARS, que alcanzaron un efecto notable al inicio de la guerra y ahora han sido virtualmente anulados. A inicios de mayo, la web del canal CNN reveló que la eficacia de las baterías HIMARS suministradas a Ucrania recibió un golpe severo luego que el ejército ruso logró interferir el sistema de guía satelital que orienta las albas disparadas por estas lanzaderas. Distintas fuentes provenientes de Estados Unidos, Reino Unido y Ucrania confirmaron a la cadena CNN que los sistemas de guerra electrónica rusos han hecho que tanto los vehículos aéreos no tripulados como las baterías HIMARS sean cada vez menos efectivos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Ocho, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.